Cerradas por completo y ellos hasta con chaleco. Increíble para Talca en esta época del año, pero posible gracias a este aire acondicionado que llegó a erradicar de las salas modulares las altas temperaturas. Me siento acá, entonces me llega el aire y me da un poco de frío, pero cuando salgo afuera ya me tengo que sacar el chaleco. Me había sacado el chaleco, lo dejé allá, pero voy a ir a buscarlo. Ahora más gratos son los últimos días de clases y es que el calor afectaba hasta el rendimiento de estos jóvenes. No estaba a concentrarse por lo mismo que había que abrir la ventana y había ruido. Entonces ahora está en un ambiente mejor para estudiar y para hacer todo. Al entrar ahora a la sala se nota un ambiente mucho más rico en cuanto a que apoya la concentración. La calidad de educación parte por tener buenas condiciones, buena infraestructura, entregar a los niños y a los profesores las condiciones para que puedan trabajar como corresponde. Un privilegio que tendrán alumnos de siete colegios de Talca y Molina. En total, el desafío Levantemos Chile instaló equipos como este en 40 salas modulares. Me da la impresión de que esta va a ser la primera escuela pública con aire acondicionado en Chile. Así que, como es toda una crisis, transforma una oportunidad. Y esto va a permitir mejorar el rendimiento de los niños, que es nuestro principal objetivo, que estén muy bien. Las mismas empresas que construyeron estas salas son las que ahora regalan la solución. Esto es un sistema automático que va a quedar fijado a 21 grados, que es una temperatura ideal. Y además en invierno también le va a servir porque también funciona como calefacción. Qué mejor forma de agradecer este regalo, qué mejor escenario para enfrentar los exámenes de fin de año y capiar así las altas temperaturas que ya se instalaron en la región del Maule.